Y estamos ya en vivo en estas tardes, tardes, tardes de fútbol con Julio en América en una fecha muy importante, estamos a dos días de que la selección peruana de fútbol pueda llegar a un mundial en dos veces consecutivas. No se daba esto desde el año 1978, Argentina 78, con el cargo de Marquerón Medrano y también año 1982 con Elba de Pado a Lima Team. Grandes jugadores pasaron en esas elecciones, ¿no? Cueto, Velázquez, Cubillas, La Rosa, Juan Carlos Auritas, el gran capitán Héctor Chumpitás, Duarte, Olaichea, Roberto Rojas, Ramón Quiroga, Uñante, Barbadillo, Uribe, José Velázquez. Grandes, grandes jugadores, Percy Rojas, Cachito también jugó, porque tuvimos una racha desde 1975 en la Copa América, campeones de la Copa América, 1978 clasificamos eliminando a Chile y a Argentina 78, 1982 con una gran selección eliminando a uno de los favoritos en el mundial Uruguay. Así que creo que la tenemos todo, la tenemos todo para que ganemos este lunes a Australia. Estamos ahora en este partido, en esta premia con la fiesta de escándalo que la llama Reynoso. Ahí están los jugadores. Ya comentando el ambiente de fútbol. Aquí en la parte. Ahí están los amigos. En la previa del equipo del pueblo Carmen de la Legua Reynoso. ¡Gracias!